¿Se puede suturar una herida por mordedura? Pues si te apetece saberlo, quédate que te lo voy a contar. Pero antes me gustaría decirte que tienes un regalo aquí abajo en la descripción. Seguramente cuando he dicho esto, lo primero que te ha venido a la cabeza es que no, ¿no? Siempre lo tradicionalmente aceptado es que no se debe suturar una mordedura. ¿Qué dice la evidencia respecto de esto? Pues bien, lo primero que te voy a decir es que la evidencia realmente no es suficientemente sólida ni para aceptar que no se deben suturar las mordeduras, ni para aceptar que sí se deben suturar las mordeduras. Pero me gustaría comentarte cuál es la tendencia actual. Pues déjame decirte que actualmente la tendencia, la última bibliografía, los últimos estudios que se están haciendo, están tendiendo más al que sí hay que suturar. Obviamente va a depender sobre todo de la valoración profesional, de tu valoración. Va a depender del estado de la herida, del animal que lo ha mordido, de los antecedentes de esa persona, del contexto. Si la lesión se ha producido por aplastamiento, que tiene mucho desgarro, si es demasiado profunda, etcétera, etcétera. Eso va a ser determinante a la hora de que decida suturarlo o no suturarlo. Pero a priori, la gran mayoría de heridas por mordeduras sí que se van a suturar. ¿Cuánto tiempo tenemos para suturarlas? Pues bien, la evidencia actual, lo que está comentando, es que tenemos en cuerpo entre 8 y 12 horas y en cara hasta 24 horas. ¿Por qué es más tiempo en cara? Pues básicamente porque es una zona donde se prioriza el resultado estético y por otra parte está muy bien vascularizada. Lo que nos suele dar unos riesgos de infección menores y unas buenas cicatrizaciones en general. ¿Te gustaría saber algunas claves para suturar con el menor riesgo posible estas heridas por mordedura? Pues vamos con ello. La primera de todas es limpiar en profundidad la herida. Es súper importante para reducir el riesgo de infección. Por otro lado, va a ser interesante priorizar hilos del tipo monofilamento sintético no reabsorbible. Por ejemplo, el polipropileno o el nylon. La tercera es que hay que espaciar los puntos dentro de la herida. ¿Por qué? Pues básicamente para que haya zonas de drenaje. Si se acumula contenido infeccioso, que pueda salir por alguna parte. Si la herida es profunda y hay que dar sutura interna, hay que valorarlo bien. Prioritariamente la evidencia dice que si se pueden evitar mejor y que si es estrictamente necesario, darlos. Ante una herida que potencialmente es infecciosa, ¿qué vamos a hacer? También vigilar signos y síntomas de infección. Así que la vamos a revisar con periodicidad. Es decir, a las 24 horas esa herida hay que verla. Otra duda frecuente es respecto a la antibioterapia. La evidencia actual dice que de forma rutinaria no es necesario dar antibióticos, solo en casos puntuales. Por último, ten en cuenta la pauta vacunal de tétanos de esa persona, para si tienes que ponerle alguna vacuna o ponerle la inmunoglobulina, puedas hacerlo. Y también es importante, si es un animal salvaje, en algunos casos, en algunas circunstancias, la pauta vacunal antirrábica. Pues nada más acerca de esto, recordarte que tienes un regalo en la descripción. Espero que te haya servido, que hayas aprendido algo nuevo. Y cualquier cosita, aquí estamos. Nos vemos muy pronto. Un abrazo muy fuerte. ¡Hasta luego!